Queridos hermanos y hermanas, Como todos los años, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, escuchamos el texto evangélico de la Anunciación, que en su sencillez y hermosura nos ayuda a comprender el sentido de la fiesta que hoy celebramos. Dios se acerca a través de un ángel a una aldea de Galilea para saludar y dialogar con una joven virgen que se llamaba María, para encomendarle una misión decisiva para la salvación de la humanidad y también para escuchar lo que ella le respondería. Al entrar, el ángel no se dirige a María con el nombre con el que todos la conocían en la aldea. No le dice María, sino que al entrar la saluda con estas palabras. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Le cambia el nombre. La llama llena de gracia. Esta expresión indica la particular elección de María, quien ha sido mirada con especialísimo amor de parte de Dios, a quien Él ha colmado de su favor y la ha revestido de una belleza singular e incomparable. La expresión llena de gracia significa, en el fondo, llena de Dios. Al llamar a María llena de gracia, el ángel le revela el nombre nuevo que Dios le ha dado, un nombre que le conviene más que el que le dieron sus padres. También nosotros la llamamos así a la Virgen cada vez que rezamos el Ave María, llena de gracia. María de Nazaret, la llena de gracia, nació en una historia privada de gracia. Nació en una historia que desde siempre ha estado llena de lágrimas y de sangre a causa del pecado, la maldad, la mentira, la injusticia y la violencia. En esta historia privada de gracia, nació la llena de gracia. Dios quiso que la nueva creación, que surgiría luminosa con la resurrección de Cristo, cuando se anticipara en María su madre. Por eso, desde el primer instante de su ser, ella nació llena de Dios, sin sombra alguna de mal, santa entre los santos de Dios. Su existencia es como un cristal totalmente diáfano que transparenta sin distorsiones la belleza de Dios que en ella habita. Como muestra el Evangelio de hoy, María no deslumbra exteriormente por su apariencia o su condición social. Era de familia sencilla, vivía humildemente en Nazaret, una aldea casi desconocida. No se menciona siquiera en el Antiguo Testamento. Su diálogo con el ángel hoy no sería titular de ningún periódico. Aquella experiencia quedó escondida, guardada amorosamente, en el cofre purísimo de su corazón. La Virgen tampoco tuvo una vida acomodada y sin preocupaciones y temores. El mismo Evangelio que hemos proclamado hoy dice que al escuchar al ángel, María se turbó, pues no podía entender lo que Dios le decía y le pedía. Ella desde el inicio se dio cuenta que no es fácil acoger los caminos de Dios en la propia vida y entregarse con amorosa docilidad en sus manos. Y al final de la escena de la denunciación que hemos escuchado hoy, se dice que el ángel dejándola se fue, literalmente se alejó. María queda sola. La vida de la Virgen transcurrió en la cotidianidad más sencilla, como la vida de cualquier otra joven de Nazaret. A María, la llena de gracia, no le fue ahorrada la fatiga de vivir, el cansancio del trabajo diario y las dificultades y problemas de todo ser humano. María conoció el arduo y oscuro camino de la fe. Se vio tantas veces sumergida en la oscuridad de la noche y al final una espada le atravesó el alma al pie de la cruz. Sin embargo, en la existencia de María, la gracia de Dios, que la había llenado desde el primer instante de su ser, como dice San Pablo, no cayó en saco roto, ella fue siempre la llena de gracia. conservó el nombre que Dios le dio, la Toda Hermosa, como la llamamos los nicaragüenses en un hermoso canto. ¿Cuál es el secreto de la hermosura de la vida de María? La Virgen María fue transparencia de Dios. María solía escuchar a Dios y dedicaba mucho tiempo para dialogar con Él. Benedicto XVI dijo en su encíclica Verbum Domini que María era la casa de la Palabra, que se movía en ella con toda libertad. La Palabra de Dios era su secreto, cercana a su corazón, se hizo carne luego en su seno, permaneciendo con Dios, dialogando con Él en toda circunstancia. María hizo bella su vida, conservó el nombre que Dios le dio, la Toda Hermosa. No es la apariencia externa la que hace bella a una persona, lo que hace que una vida sea bella es tener un corazón abierto a Dios, dócil a Dios, lleno de Dios. ¿Y qué es la belleza? La belleza es el destello de la armonía. Es esencial a la noción de lo bello el que la belleza está unida a la verdad y a la bondad. La irradiación de esa armonía entre verdad y bondad es la belleza. Dios es la suprema bondad, la suprema verdad y por lo tanto la suprema belleza. Y en Cristo, la belleza infinita y eterna de Dios se nos ha revelado como ternura, como amor misericordioso en el rostro, en las caricias y en la historia de Jesús. Decía el famoso escritor ruso Dostoyevsky que la belleza salvaría al mundo, porque la belleza nos espiritualiza, despierta lo mejor que hay en nosotros, la belleza nos cautiva, nos hace trascender lo meramente material y nos hace entrar en el mundo de la gratuidad y de la contemplación. Lamentablemente, muchas personas viven privadas de belleza, porque ahí donde el pecado rompe el diálogo con Dios y nos aleja del amor, la belleza desaparece. Ahí donde la indiferencia, el egoísmo y la envidia se apoderan del corazón humano, se destruye la belleza de Dios en nosotros. El momento histórico que vive nuestro pueblo de Nicaragua está también privado de belleza, porque cuando se impone la violencia, la injusticia y la opresión, cuando no se respetan los derechos humanos, ni la dignidad y la libertad de las personas, lo bello de la vida y de la historia se esfuma, dejándonos encerrados en un mundo de fealdad, de tristeza y de muerte. Hoy nuestro país está privado de belleza, aún siendo una tierra tan hermosa. Necesitamos embellecer de nuevo la vida y la historia de nuestro pueblo con la hermosura del bien y de la compasión, de la verdad y de la justicia. Necesitamos recuperar la belleza de nuestra patria, tierra de lagos y volcanes, tierra de gente buena, generosa, trabajadora y valiente. Que aunque la patria es pequeña, ella grande la sueña. Hay que recuperar la belleza de nuestro país. Por eso, nos hace bien volver los ojos a la Virgen María, la Toda Hermosa, cuya existencia hermosa, luminosa, es inspiradora. Nos sigue atrayendo a los discípulos de su Hijo, que contemplamos en ella la mejor realización del Evangelio y el ideal de la vocación de la Iglesia. La Virgen María, la Toda Hermosa, llena de gracia, es la criatura en la cual se reflejó en modo purísimo la belleza pascual de la vida nueva del Señor resucitado. Nos hace bien la cercanía con la Virgen, contemplarla y vivir en cercanía amorosa con ella, nuestra madre y nuestra hermana. Ella es la Toda Hermosa. Con razón los nicaragüenses le cantamos diciendo, eres más linda que el sol, más blanca que la azucena, más brillante que la luna y de gracia toda llena. La particularísima gracia concedida a la Virgen, preservada de todo pecado, es un gozoso Evangelio. Tiene que ver con nosotros la fiesta que hoy celebramos, porque también a nosotros y a nuestros pueblos el Señor nos quiere libres del mal y del pecado. Nos ha soñado, como decía hoy la segunda lectura, santos e inmaculados ante Él por el amor, capaces de irradiar la belleza del amor y la hermosura de la bondad por todas partes. Dios no se cansa de soñarnos así. Que la belleza de María, la purísima, la Toda Hermosa, encienda en nosotros, los discípulos de Cristo, el deseo del bien y el deseo de Dios para que nuestra vida nunca pierda la verdadera hermosura. Pidámosle hoy a la Virgen, icono sublime del amor de Dios que ha vencido al pecado, que consuele con su amor maternal a quienes sufren y nos ayude a reconstruir nuestra patria en justicia y libertad. Elevemos hasta ella, nuestra Madre del Cielo, confiadamente nuestra plegaria. Escuchad, oh tierna Madre, de tus hijos el clamor, te pedimos nos protejas con tu manto salvador. Amén. ¿Quién causa tanta alegría? María de Nicaragua. Un aplauso a la Virgen. ¡Que viva la Virgen! ¡SUSCRÊCE! ¡Gracias! ¡Fiej a otras! Interaniparte